Nuevamente Dani Luna Desde Buenos Aires, Argentina Para interpretar la canción de Luis Miguel, La Viquina Solitaria camina la viquina Y la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los mira sin verlos jamás La Viquina Tiene pena y dolor La Viquina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien se vino y se fue Dicen que pasan las noches orando por él A ver esos mariachis Yeah Desde Buenos Aires, Argentina La Viquina La Viquina La Viquina Tiene pena y dolor La Viquina No conoce el amor No conoce el amor No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien se vino y se fue Dicen que pasan las noches orando por él 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 Dicen que pasan las noches orando por él